Hola amigos y amigas de Apple. Hoy con este vídeo os voy a enseñar cómo poner tu logo o tu firma a tus vídeos con iMovil. Lo que debes tener en cuenta siempre es que la imagen de ese logo o de esa firma tiene que tener un formato PNG con fondo transparente. Si no sabes cómo convertir una imagen a formato PNG con fondo transparente, abajo en la descripción del vídeo te dejo un enlace donde te explico cómo hacerlo. Venga, vamos a ver rápidamente cómo puedes poner el logo a tus vídeos. Un videoclip que es este y dos fotografías, esta y esta. Así como un audio. Todo ello lo he bajado ya a la línea de tiempo. Le he puesto un fondo y un título al principio y un fondo y un título al final. También le he puesto un audio en la línea de tiempo a todo el vídeo. Ahora lo que quiero es ponerle mi logo a este vídeo para que tenga una señal de que el vídeo efectivamente es mío. Puede ser un logo o puede ser una simple firma, pero lo que sí tiene que ser, es con un fondo transparente siempre. Bueno, vamos a buscar, vamos a importar, aquí en el botón de importar y vamos a buscar mi logo, que lo debo de tener por aquí, aquí, logo de canal youtube, aquí este es el logo mío, lo importo, es una imagen transparente, lo arrastro y lo pongo justamente encima y lo extiendo durante todo el vídeo. Lo señalizo, me voy aquí a este botón, pongo, elijo efecto pip, me sale aquí el efecto pip, lo puedo agrandar o achicar a mi gusto y lo arrastro a la esquina que yo quiera. A la de arriba, superior derecha, superior izquierda, inferior izquierda o inferior derecha. Me gusta más ponerlo ahí, pero bueno. Y eso, así es como se inserta el logo, la firma en todo el vídeo. Si veis ahora, pues aparecerá el logo, como lo veis ahí. Hemos visto como poner tu logo o tu firma a tus vídeos con iMovie. Recuerda que este logo o firma ha de tener un formato PNG con fondo transparente. Si no sabes cómo hacerlo, pulsa en el enlace que te dejo en la descripción del vídeo, donde tendrás todas las instrucciones para hacerlo. Si eres aficionado a editar vídeos y te gusta esta aplicación de iMovie, que viene gratuitamente con los Mac, te sugiero que te suscribas a este canal y pulse en la campanita de las notificaciones, para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Seguiré subiendo vídeos sobre esta aplicación. Adiós, hasta mi próximo vídeo. Suscríbete a mi canal y después pulsa en la campanita de las notificaciones, para que te lleven las notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!